Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer este punto que se realiza con un número de 6 más 1 y el número que le vayamos a poner de borde yo voy a poner 4, 2 a cada lado entonces en mi aguja tengo que tener múltiplo de 6 más 1 entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tengo para 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tengo para el segundo 1 adicional más 4 que serían los de borde con esto voy a comenzar a trabajar entonces los de borde voy a tejerlos hacia el derecho estos son los dos puntos de borde voy a hacer un punto por el derecho una lazada voy a sacar los dos siguientes tomando este en mi aguja voy a tejer el que le sigue y este lo voy a poner por encima voy a hacer un derecho voy a hacer una nueva disminución tomando estos dos pero desde el segundo hacia el primero y una lazada aquí ya completo los que disminuí con las dos lazadas hago un derecho nuevamente una lazada paso el siguiente este lo pongo por el derecho y este lo pongo por encima derecho los dos siguientes desde atrás hacia adelante vuelta la aguja hago el derecho y los dos de borde aquí ya tengo la primera vuelta segunda vuelta todos los puntos al revés menos los de orilla que los voy a poner hacia el derecho uno dos y estos por el revés luego llego a los dos de orilla los hago hacia el derecho volteo los dos de orilla los dos de orilla hacia el derecho voy a comenzar la vuelta número 3 voy a hacerla igual que en la vuelta número 1 voy a hacer el primero vuelta la aguja tomo este punto hago el siguiente y este lo pongo por encima hago un derecho tomo estos dos desde el segundo hacia el primero vuelta la aguja hago uno vuelta la aguja otra vez tomo el primero hago el segundo este por encima un derecho estos dos los tomo juntos desde atrás hacia adelante vuelta la aguja uno y los dos de borde los dos de borde hacia el derecho y el resto hacia el revés los dos de orilla los dos de orilla voy a comenzar la vuelta número 5 repitiéndola igual que la 1 y la 3 dos hacia el derecho uno vuelta vuelta disminución uno vuelta uno vuelta vuelvo a disminuir uno estos dos desde el segundo desde el segundo hacia el primero vuelta uno y los dos de orilla vamos a hacer la vuelta número 6 6 vuelta número 7 uno dos los dos de orilla uno dos hacia el derecho vuelta la aguja paso al siguiente a mi aguja derecha estos dos los voy a sacar juntos tomándolos desde la parte de atrás desde el segundo hacia el primero ahora este que no tejí lo voy a pasar por encima estoy cerrando dos a la vez vuelta la aguja uno dos tres vuelta la aguja paso el primero saco estos dos juntos pongo este por encima hago vuelta la aguja y los dos que me quedan más los dos de borde vamos a hacer la vuelta número 8 los dos primeros hacia el derecho todo el resto hacia el revés los dos los dos de orilla ahora esta va a ser la vuelta número 9 uno dos un derecho voy a tomar estos dos puntos siguientes voy a cerrarlos tomándolos desde aquí atrás voy a hacer vuelta la aguja un derecho vuelta la aguja vuelta la aguja y aquí voy a hacer una nueva disminución tomando el primero tejiendo el segundo y este poniéndolo por encima voy a hacer uno un derecho y vuelvo nuevamente voy a sacar estos dos juntos vuelta la aguja un derecho vuelta la aguja un derecho paso el primero hago el segundo y este lo pongo por encima hago un derecho y los dos los dos de borde dos derechos todos los demás por el revés vamos a hacer voy a hacer dos tipos los enoctados se despegue pero vamos a hacer las dos y van a hacer dos enoctados podemos hacer vamos a hacer la vuelta número 11 voy a hacer los dos puntos de borde voy a tomar estos dos puntos que siguen y los voy a cerrar tomando desde el segundo hacia el primero vuelta la aguja y voy a hacer 1...2...3 vuelta la aguja paso esta en mi aguja derecha voy a sacar estos dos puntos juntos y este lo voy a poner por encima vuelta la aguja 1...2...3 vuelta la aguja paso este, hago el siguiente y este lo pongo por encima y los dos de borde voy a hacer la vuelta número 12 que sería la última de mi patrón todos los puntos a excepción de los de borde hacia el revés los dos de borde ahora comienza la vuelta número 1 la vuelta número 1 se repite 3 veces igual voy a hacer esta y ya queda claro como se hace el punto los dos de borde los dos de orilla entonces hago un derecho vuelta la aguja paso esta en mi aguja hago un derecho y este lo cierro tomo estos dos juntos vuelta la aguja derecho vuelta la aguja saco los dos siguientes un derecho estos dos juntos vuelta la aguja uno y los dos de borde y así va quedando el patrón esto es lo que acabamos de hacer y este es mi muestra espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad